Los años han pasado y el día ha llegado, así es, estamos hablando de quizás la compañía con el juego más exitoso y esperado de todos los tiempos, que ha marcado a millones de personas alrededor del mundo, y por tal motivo les traigo los secretos y curiosidades de Pokémon Go. Para comenzar, los dueños de dicha franquicia, así como su creador de tan famoso anime y serie de videojuegos que es Pokémon, ha revelado que Pokémon Go es un sueño hecho realidad y que quizás no solo para ellos, ya que su principal inspiración era encontrar a todos esos maestros Pokémon que están ansiosos de capturarlos a todos. Pokémon Go, el juego online de realidad aumentada que usa el GPS del teléfono y anima al usuario a moverse por la ciudad y por el mundo para encontrar los diferentes Pokémon. En su lanzamiento supuso tal éxito que la aplicación estuvo caída durante las primeras horas, creando así un auténtico caos en las redes sociales. El éxito de Pokémon Go ha sido tal que el promedio de uso de la aplicación, que son 43 minutos con 23 segundos, ha superado a otras más comunes, estando en segundo lugar WhatsApp, tercero Instagram, cuarto Snapchat y quinto Messenger. Además, por si fuera poco, el número de usuarios diarios activos en Pokémon Go casi alcanzaba al de Twitter en menos de una semana desde su lanzamiento, actualmente ya cuenta con más usuarios activos. También Pokémon Go ha roto ya varios récords al alcanzar este miércoles los 21 millones de usuarios activos, dejando atrás a Candy Crush con sus 20 millones de usuarios. También se ha convertido en una de las apps más descargadas en sus primeras 24 horas en el App Store y en la tienda de Android, y todo esto solo en Estados Unidos. En los Estados Unidos, el juego está recaudando un promedio de 1.6 millones de dólares por día, gracias a transacciones realizadas a través de la aplicación, y se prevé a lo largo del próximo año, los ingresos de este juego le generan a la compañía ganancias por 1.000 millones de dólares. Pero Pokémon Go no solo ha sido un negocio para la franquicia, ya que hay personas que ofrecen un servicio por una cuota para llevarte a cualquier lugar con comodidad, para que puedas cazar tus Pokémon, permitiéndote una conexión a internet y un cargador para tu dispositivo. Hasta el momento, hay 5 Pokémon legendarios en Pokémon Go, Articuno, Zapdos, Moltres, Mewtwo y Mew. Pero eso no es nada curioso, lo interesante es que existe el rumor de que el pájaro de hielo Articuno se encuentra en la cima del Monte Everest. Así que si algún día van al Monte Everest, no se les vaya a olvidar su Pokémon Go, ya que probablemente puedan ver a Articuno. Lamentablemente, Pokémon Go es tan popular que hasta los ladrones, o también conocidos como equipo rata, digo equipo rocket, ya han empezado a hacer de las suyas, ya que aprovechan las Poké paradas para saltar a mano armada. Así que cuidado, te pueden Poké robar, te Poké apuñalarán y Poké correrán. Esto quizás no es un secreto, pero en serio, cuidado con las Poké ratas, ni tu Charmander nivel 3 te salvará. Y bueno, estos han sido los secretos y curiosidades más interesantes que he encontrado. Recuerden que si quieren más videos como este, en los comentarios dejen el juego que quisieran ver para el siguiente, secretos y curiosidades. El juego con más likes será seleccionado. Y no olviden de suscribirse y compartirlo con sus amigos. Soy Roberto Once, hasta la próxima. Adiós.